A raíz del trabajo investigativo nosotros logramos establecer la participación de un sujeto que fue en primera instancia detenido por personal de carabinero y reunir todos los antecedentes necesarios para que éstos sean entregados al Ministerio Público y la formalización que se va a realizar el día miércoles. Tengo pena de la forma en que mi sobrino falleció tan solo por pedir que bajara la música. O sea, ya llegamos a un límite en que uno ni siquiera se puede quejar. O sea, yo tengo que aguantar que el resto de la gente haga y deshaga y el respeto de uno donde queda. ¿Me entendí? Entonces eso es lo que me da raya, me imputece. Porque ahora uno no puede ya decir nada. Según lo que dijo el doctor, este niño de una u otra forma hubiera fallecido igual porque la estocada que le dieron al corazón era mortal. El sabor amargo está en que qué pasa con nuestra policía. Yo siempre he apoyado a carabineros, siempre. Pero hoy día siento una amargura muy grande porque estamos a tres minutos y no llegaron. Sin embargo, en otro domicilio, a menos de dos cuadras, había tres patrullas por ruidos molestos. Me asomé por la ventana y vi que se estaban poniendo a pelear. Y en el trayecto que me voy bajando a la escalera y salgo, mi hermano ya estaba tirado en el piso lleno de sangre. No respiraba, mis tíos tratando de taparles la herida para que no se desangrara más. La ambulancia no llegaba. Palabras de familiares de Pedro Santón Ávila y de la Policía de Investigaciones de San Antonio tras la muerte de este joven de 23 años, que el día 21 de julio del año 2019, tras ir a pedirle a su vecino del pasaje atardecer en Bellavista que bajara el volumen de la música, terminó siendo apuñalado en varias oportunidades, perdiendo la vida. Ha pasado poco más de un año de este hecho policial y durante dos días el Ministerio Público expuso en el juicio oral los antecedentes del caso. Un caso que conmocionó a toda la comunidad y al país y que terminó con la vida de un joven de 23 años. Tras los hechos, Carabineros logró la detención del imputado, un hombre de 22 años y la Fiscalía encargó las diligencias a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones. Informes que fueron expuestos por el fiscal durante el juicio, al igual que la declaración de peritos y testigos que permitieron acreditar los hechos y conseguir un veredicto favorable. Fue el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Sandón, quien entregó más antecedentes del trabajo que se desarrolló en tribunales. La Fiscalía Local de San Antonio ha conseguido un veredicto condenatorio en un juicio que duró dos días, que marcó la vuelta a los juicios presenciales en el Tribunal Oral de lo Penal de San Antonio, con la presencia de testigos, fiscales, defensores en la dependencia del tribunal. Este juicio se trata de un homicidio ocurrido el 21 de julio del año 2019, donde un ciudadano fallece a raíz de una herida cortopunzante que le propina uno de sus vecinos a raíz de una discusión originada en los ruidos que molestos a alta hora de la noche. Sin embargo, el Tribunal Oral de lo Penal acogió la tesis de la Fiscalía respecto de que no había una legítima defensa incompleta ni tampoco una provocación suficiente, dictando veredicto condenatorio contra el sujeto por una pena que esperamos que esté dentro del margen entre los 10 años y un día de los 15 años. Hay que destacar que el Ministerio Público está solicitando una pena entre los 10 y 15 años de presidio, condena que se conocerá el día viernes 19 de noviembre. Jornada donde se realizará la lectura de sentencia de este juicio, el primero que se llevará a cabo completamente presencial en el tribunal con todas las medidas preventivas por el COVID-19.